Por su causa 2024, una vida digna de su llamado. ¿Sabías que los cristianos no solo tenemos el deber de defender la verdad, sino que también debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia? Ese es el tema que estaremos exponiendo en la conferencia Por su causa 2024, cuyo tema general es una vida digna de su llamado. En mi caso estaré exponiendo, ampliando el texto de 1 Pedro 3, versículo 15, donde el apóstol nos exhorta a santificar a Cristo el Señor en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que te esperamos en Monterrey del 31 de octubre al 2 de noviembre, Conferencia Por su causa 2024. Nos vemos allá.